¿Qué es la manera de construir conversación? También es verdad que tendremos un momento de comida para aprovechar también, para trabajar, que es lo que solemos hacer incluso cuando es la hora de la comida. Tenemos todo tipo de preguntas muy plurales y seguro que podremos arreglarnos por el sistema de interpretación. Nos han dicho que están muy contentos por haberle dado lugar al euskera en este ámbito y muchas gracias a quien ha hecho este comentario. También están diciendo que hay pocas mujeres, Ainoa. Yo también te comento, como decía, que se comenta, se ha dicho que hay pocas mujeres y se ha dicho, por otra parte, que en esta lucha por el talento tenemos una labor importante a realizar. Y se les dice a los organizadores que tengan presente esta cuestión. Sí, no te puedo decir nada en sentido contrario. A mí me ocurre muchas veces, por desgracia, estar en este tipo de fotos y es por ello que me pongo una chaqueta roja para dejar claro que también hay mujeres. Y recuerdo que cuando estuvimos en un primer taller en Finlandia me pasó lo mismo, que era la única mujer y es así. Y hemos dicho que es importante constatar que en la universidad, en la formación, falta ese 50% y es importante que las mujeres también estén en nuestros apuestos estratégicos, en nuestra industria. Y también tengo que decir que habíamos seleccionado dos mujeres entre más opciones y de INCIBE iba a venir Elena García, pero en el último momento no ha podido venir. Y del European Security Network venía otra mujer que hace dos días nos avisó para cancelar su presencia. Había dos mujeres que, desgraciadamente, finalmente no han venido, pero lo contaremos con ellas en otras ocasiones. Es una pena porque también son muy buenas ponentes, pero en cualquier caso volvamos al tema. Se ha comentado que aquí en Guipúzcoa tenemos un reflejo claro del talento existente en el ámbito de la ciberseguridad en Guipúzcoa. Y nos preguntan sobre qué proporcionará, en qué ayudará CIUR para visibilizar este talento que existe en Guipúzcoa, para visibilizar y mostrar a la sociedad este talento. CIUR tiene dos objetivos principales. Por una parte, reforzar nuestra industria ante los posibles ciberataques y, por otra parte, impulsar la especialización en el ámbito de la ciberseguridad y también la formación. Y en estos dos objetivos, nuestras empresas de ciberseguridad son totalmente necesarias y son unos actores fundamentales. Esto hará CIUR poner en contacto a las empresas industriales con empresas de ciberseguridad para impulsar proyectos de innovación, ya que se pondrá a su disposición una infraestructura muy tecnológica para que puedan hacer diferentes pruebas y experimentación. Podremos también en contacto todo esto con el ámbito internacional y creo que esto es lo que se tiene que hacer con el talento. Me gustaría aclarar una cuestión y es que hasta ahora hemos trabajado con nichos, con empresas de ciberseguridad de nichos, pero hay muchas más, son muchas más en Guipúzcoa y con estos proyectos queremos reunir todas estas empresas en este centro que es abierto. Y así, como decía, es muy importante el talento y lo tenemos que aprovechar para continuar trabajando y avanzando en nuestras apuestas estratégicas. Benjamin Tull. Y, primero de todo, para John, John Lyons, algunas personas están preguntando sobre las instituciones europeas y cómo van y están ya apoyando esta estrategia de ciberseguridad para que se desarrollen convenientemente en los diferentes países miembros. Parece que la Unión Europea tiene un compromiso real. ¿Es así? Perdona, pero es que me estaba quitando los auriculares y no he oído toda la pregunta. Bueno, te están preguntando, John, tu opinión. ¿Crees que el compromiso de las instituciones europeas es real, es sólido? Bueno, sí, nos tienen en cuenta todos los países miembros. Vale. Sí que tengo conocimiento de primera mano y desde hace ya mucho tiempo, gracias a mi trabajo con el Consejo de Europa. Sobre todo, hemos estado trabajando en la cuestión de los ciberdelitos, cómo implementar la Convención de Budapest en los diferentes países. Y bueno, he trabajado con diferentes departamentos dentro de la Comisión Europea. Y mi sensación es que han estado encantados de participar en la Europol, en todas las iniciativas de ciberseguridad. Y yo he visto que ese compromiso que ya existía en la Comisión Europea y las otras instituciones comunitarias, ese compromiso ha ido creciendo para que seamos líderes en ciberseguridad, para que los 27 Estados miembros tengan las mejores estrategias posibles en ciberseguridad. Y a mí eso siempre me ha animado. Pero ese esfuerzo, esa financiación, esos fondos que han puesto en marcha para que se beneficie toda la familia europea, está ahí, sin duda. Es verdad que algunos Estados miembros están mucho más atrás en ese camino, y van a necesitar más ayuda que otros en ese viaje. Pero bueno, creo que redundará desde luego en el interés de todos los Estados miembros esas inversiones. Hablando de políticas comunitarias, y centrándonos sobre todo a nivel de los Estados miembros, de la situación actual, en cuanto a IMAX de Masí, ¿cómo se compararía la situación en Europa? Luigi, es una pregunta para ti. ¿Cómo estamos en Europa hoy por hoy? ¿Somos punteros en ciberseguridad? O no sé, comparando con Israel, o no sé si Benjamin también querría añadir algo a esta pregunta, y que necesitaríamos para mejorar. Bueno, yo creo que solamente para esa pregunta podríamos organizar la siguiente conferencia, el siguiente evento. Empezaría hablando de las inversiones. ¿Por qué? ¿Por qué? Europa en general y en los Estados miembros. Tenemos que confesar que la inversión todavía está a un nivel muy bajito, como mucho en el futuro. Estamos hablando de 500, 600 millones de euros al año, de aquí a 2021. A partir de ahí puede que baje esa cifra. Y si comparamos con lo que ocurre con los Estados Unidos y otros países, donde se invierte mucho más, o Israel también. Ahí tenéis, ¿cómo sería la traducción? Un fondo de inversiones sería lo que tenéis. Sí, ¿no? Que está mejorando mucho el acceso que puedan tener las nuevas empresas, las pymes, a este campo. Y todo esto con fondos y ayuda del gobierno. ¿Por qué? Porque entiende el gobierno israelí que hace falta esa financiación y porque entienden perfectamente en qué punto del ciclo económico nos encontramos. Que yo creo que ahí es lo que nos falta, ¿no? Hablando de la presentación de John, a mí me ha parecido que ha sido muy optimista. Yo creo que soy un poco más pesimista que tú, John. Lo comentábamos ayer, ¿no? Más negativo, digo. Porque en mi caso, sí que es verdad que la Comisión Europea está empezando ahora a entender la importancia, la relevancia de la ciberseguridad, lo que quiere decir el mercado único digital, pero la Comisión y el Parlamento Europeo tienen también sus limitaciones. Les gustaría tener algo en común para todos los Estados miembros, pero he comentado antes que ahí les limita mucho la soberanía de los Estados miembros, que limita la cooperación a muchos niveles, otras cuestiones. En el sector privado también, por ejemplo, es importante que se colabore, pero hacer todo eso antes de la certificación o la homologación no es fácil. Por eso la Comisión tiene que todavía terminar de entender exactamente qué necesita y qué quiere las empresas, las empresas industriales, por ejemplo, en cuanto a ciberseguridad. Ciberseguridad, viniendo aquí, ¿no?, al País Vasco, pues ves cuáles son las necesidades, pero aún así hay una brecha entre lo que se puede conseguir y lo que se necesita. Y pasa también en Bruselas, a veces no saben las necesidades más básicas, industriales. Benjamin, ¿estás de acuerdo con lo que se ha dicho? Pues sí, básicamente sí. No sé si se me oye bien con este micrófono. En general entiendo con todo lo que se ha dicho y hay estudios muy interesantes que intentan averiguar por qué un clúster de innovación tiene éxito y otro no, porque ya en Europa llevamos 10 o 15 años intentando replicar el modelo de Silicon Valley y no lo hemos conseguido, ¿no? Sí que hay muchos trabajos y documentación sobre el sector militar, clústeres relacionados con aplicaciones militares, que ha sido muy importante en el campo de la ciberseguridad y de otros campos de innovación. El sector militar en los Estados Unidos, en Israel, en otros países. También es importante tener un espíritu emprendedor, financiación, en fin, hace falta una serie de ingredientes. Pero yo creo que el crítico y diferenciador en el caso de la historia de éxito de Israel ha sido que ha habido muchos centros corporativos que han liderado este proceso y que se han centrado exclusivamente en la I+.D. Ese ha sido el secreto, porque somos un país muy pequeño, con muchas amenazas tremendas, con lo cual parte de nuestros ciudadanos, desde muy jóvenes, son ya muy sensibles a ciertas tecnologías, a problemas, a los ciberproblemas, o, por ejemplo, en el ejército, la formación que reciben en este sentido, se supone que es de nivel universitario, de un grado universitario. Y cuando se empieza a trabajar en este campo, por ejemplo, en una gran multinacional, en el centro de I+,D, de IBM, o de Siemens, o del Citibank, ahí, claro, ahí ya sí que entiendes cuáles son los problemas que tiene ese sector, y eso es lo que te permite después ser innovador. Entonces, esa serie de ingredientes, todos combinados que he comentado en mi país, es lo que, a la vez, también ayuda a crear más sensibilidad entre los ciudadanos y también el centro que se ha comentado, que he comentado, y la financiación. Bueno, no sé si se podría replicar, bueno, otra pregunta para ti, por cierto. Nos han preguntado qué tendríamos que hacer en Guipúzcoa, teniendo en cuenta el tamaño de nuestro territorio, el tipo de tejido empresarial que tenemos, ¿qué tendríamos que hacer para mejorar nuestro sector de ciberseguridad? Bueno, es una pregunta excelente y me hubiera gustado, me gustaría, perdón, colaborar más con el País Vasco en el futuro, porque en Israel, desde luego, lo que fallamos es en intentar replicar lo que se había hecho en Estados Unidos. Ese es el error, intentar hacer exactamente algo que ha funcionado totalmente en otro lugar. eso no hay que hacer, pero sí que hay que colaborar más, porque, claro, por una parte estamos hablando de una zona que quizás no sepa exactamente lo que quieren sus clientes y qué tenemos en el otro lado de la moneda. Bueno, pues un ecosistema ya con empresas y con un tejido empresarial interesante en este sector. Yo creo que no es tanto aprender de Israel, sino educar mejor a vuestra ciudadanía y en mi país lo hemos visto. Eso es lo que suma. tener ahí, entendiendo bien los problemas y luego poner en marcha pues sí, las aceleradoras o las presentaciones y eventos en lugar de hacerlo al revés, porque no es fácil crear un ecosistema de innovación. Hay mucha literatura, se ha derramado mucha tinta sobre ese tema, ¿verdad? ¿John? Bueno, es lo que hacemos en la EXO, intentamos unir esas dos caras de la moneda que estaba comentando él ahora. Hablando de esa segunda parte, la otra cara de la moneda, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Benjamin sobre la innovación y que no nos podemos todos querer poner el mismo número de zapato, ¿no? pero permitidme que vuelva un poco a la base. A ver, para las empresas de Guipúzcoa creo que vale la pena volver a lo básico. Estamos hablando de mejorar la innovación, las destrezas, las capacidades, de que haya más mujeres en el sector. Bien, pero las empresas que están hoy por hoy ya funcionando tienen problemas con los que hay que ayudarles ya. no es que yo venga aquí a decir que no tengamos que hacer nada de lo que han comentado mis compañeros, claro que no, hay que hacerlo, pero a la vez, en paralelo, tenemos una serie de pasos muy sencillitos que puede ir cubriendo todas las empresas de Guipúzcoa inmediatamente. Por ejemplo, controles de seguridad técnicos. tenemos en el centro ya tenéis, tenemos una lista de estos controles, los podemos compartir con vosotros perfectamente, con muy poquita ayuda, muy poquito trabajo, se puede hacer. A mí, por ejemplo, me han preguntado muchísimo, para los que sepáis, de informática, siempre viene, ¿no?, una abuela, una tía o alguien y te dicen, jo, ¿cómo puedo proteger el ordenador? Yo les digo siempre, bueno, actualizaciones del sistema operativo, del Activirus y, claro, no le des clic a enlaces que no conozcas. Esos serían los pasos básicos para un usuario en casa. En las empresas hay pasos muy sencillos, similares, que seguramente pueden erradicar, pueden erradicar el 80% de los problemas con los que se puedan encontrar, hoy por hoy en Internet para evitar algunas de estas bombas del bombardeo este de saturación que comentaba antes en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Otro comentario interesante sobre vuestros comentarios que nos acaban de enviar y nos dicen que es estupendo aprender y cómo os vais comentando unos a otros. ¿Cómo se pueden articular las sinergias entre las empresas privadas y las públicas y también entre las propias instituciones? En tu presentación ya has comentado la sinergia entre el centro, CIUR, aquí ya se ha hablado de las diferentes apuestas y sobre esto, sobre lo que te preguntan. en cuanto a la colaboración pública o privada es muy importante, es muy sencilla. Por una parte tenemos las instituciones públicas que tienen que tener claras sus objetivos y es muy sencillo. Yo vengo de la empresa privada y lo que hay que hacer es escuchar a las empresas. Cuando tienes los objetivos claros hay que escuchar a las empresas, a los sectores tecnológicos y una vez has recopilado esta información la cuestión es trabajar un proyecto. Tenemos muchos ejemplos por parte de las empresas, de las instituciones públicas, de los gobiernos de ejemplos que hemos trabajado. es sencillo pero al mismo tiempo a veces es difícil esta colaboración. Pero esta es la clave. Benjamin Taddy ha hablado por ejemplo de puentes entre Euskadi e Israel. Es importante escuchar qué es lo que quiere la otra parte. Nosotros desde el gobierno tenemos claro que estamos para proporcionar servicios a las empresas privadas y a partir de aquí escuchar y generar herramientas y establecer la manera de caminar de manera conjunta. ¿Cómo son una gran mayoría las empresas guipuzuanas que son pequeñas medianas empresas pymes sabemos que también son los agentes a los que más les cuesta entrar en ciertas dinámicas y nos preguntan qué es lo que bajo tu criterio debería plantearse una pyme de forma inmediata si hubiese estado aquí. Después de haber escuchado lo que he escuchado hasta ahora ¿qué crees qué recomendación le harías a una pyme? ¿Qué crees que es lo que debería plantearse de forma inmediata? Bueno ¿se me escucha por cierto? Sí. Una pyme pues hay que pensar que no tiene los medios que suelen tener las grandes compañías no suele tener un equipo de seguridad detrás ¿vale? Entonces pues lógicamente tiene que iniciar una labor de concienciación tiene que saber en qué punto está ¿vale? a nivel de ciberseguridad tiene que conocerse tiene que saber cómo está en ese punto y bueno como se ha dicho anteriormente hay una serie de cuestiones básicas de buenas prácticas ¿vale? que deberían tomarse en consideración y que son principios muy sencillitos ¿vale? que una pyme o una empresa una micropymes etcétera deberían de ejecutar y bueno en principio son esas cuestiones básicas esas buenas prácticas las que te marcan la diferencia al final ¿vale? hablando de seguridad digital hablando de ciberseguridad y bueno ya si tiene el gran problema en ocasiones es esos medios económicos para invertir en formación de sus empleados o para obtener empleados con skills con habilidades técnicas ¿vale? entonces bueno siempre que sea posible hay que dimensionar adecuadamente obviamente el capital pero hay que tener o tomar más en serio más en consideración la ciberseguridad como estamos viendo últimamente ¿no? o sea en los últimos tiempos hemos visto como ciertas compañías quizá no en el ámbito de las pymes ¿vale? pero bueno nosotros por ejemplo hemos recibido en la parte de incidentes auténticas ruegos de por favor descifradme el disco duro ¿vale? después de un ataque de ransomware porque tengo todas las nóminas de los trabajadores todas las documentaciones o documentos importantes de mi compañía cifrados y no puedo seguir trabajando ¿vale? entonces es realmente dentro de las posibilidades de las pymes pues tienen que empezar a tomar esas medidas básicas y si se lo pueden permitir pues por supuesto invertir un poquito más Nos preguntaban también y lo someto también a que intervengáis como os parezca más oportuno creo que os van traduciendo ¿verdad? e interpretando a los diferentes idiomas porque también nos dicen bueno ¿qué diríamos al CEO de una pequeña mediana empresa? ya hoy mismo una entrevista hoy a la tarde para decirle no pienses en gasto en ciberseguridad sino que piensa en inversión en ciberseguridad ¿qué argumento le daríais para ayudar a que cambie este punto de vista? ¿cualquiera? cualquiera cualquiera bueno el argumento al CEO lo que me va a doler es la cuenta de resultados como a todo pues si lo linkas a un posible beneficio de esta forma la ciberseguridad yo creo que no hay que verla simplemente como defensa yo creo que hemos estado hablando lo ha comentado la diputada y otros también la ciberseguridad también puede ser un valor competitivo de tu empresa que dé valor a tu producto a tu servicio y lo que hay que hacerle es ver eso al final queramos o no la cuenta de resultados tira mucho es la que más tira casi siempre y todo lo que lo unamos ahí primero por por una posible parada de una fábrica por ejemplo y luego también porque va a tener un producto de valor baño añadido que va a poder vender mejor yo desde luego tendría claro yo me pongo en el papel del CEO y me gustaría que me dijeran eso desde luego estaba pensando sí ¿cómo animar a que utilicen más prácticas de seguridad? esa es un poco la pregunta por eso decíais lo de convencer ¿no? desgraciadamente no siempre podemos demostrar exactamente lo que ocurriría en esa empresa concreta pero las normativas los reguladores cada vez nos ponen más limitaciones y desde luego el GDPR el reglamento comunitario para protección de datos es un ejemplo excelente y eso para todas las empresas en el CRM en el departamento financiero hay esos datos lo que nos dice el reglamento el GDPR dice que la seguridad tiene que estar ahí en todos los procesos en todos los productos en la empresa y si no ¿qué va a pasar? pues que se van a poner multas de hasta un 4% de los ingresos de la empresa este nuevo reglamento el GDPR creo que va a ayudar mucho a entender por ejemplo la seguridad con los proveedores desde el punto de vista logístico ¿no? y cada vez más los reguladores las normativas cada vez son más convergentes en este sentido y al consejo de administración de una empresa hay que recordarle que son los responsables de decidir si un proveedor es ciberresiliente o no y va a ser diferente claro con clientes de tier 3 que sean más proactivos más avanzados pero también tenemos buenas noticias en ese sentido por eso lo digo que cada vez va a haber más razones que fuerzan a las empresas para cumplir con la ciberseguridad y hablando con el ejecutivo yo le diría vente con tu financiero el director de finanzas a la entrevista te lo traes o te la traes y vamos a ver cuánto gastáis en productos de informática sean ordenadores servicios informáticos móviles etcétera y si no estás invirtiendo al menos el 20% de ese dinero para asegurarlos entonces lo estás haciendo mal y a partir de ahí claro le ayudaría también a invertir ese presupuesto de manera sabia otra pregunta para Ainhoa aquí se nos dice que bueno las diputaciones son unas instituciones especiales en cierto modo porque tienen capacidad recaudatoria y gracias a los impuestos podemos tener una estructuración organización propia y también tenemos capacidad regulatoria a diferencia de otras instituciones esto puede ser una ventaja para que las empresas y la industria puedan avanzar y ofrecer incentivos si yo creo que si la diputación foral de Guipúzcoa tiene dos retos principales entre otros por una parte fomentar la competitividad de nuestra industria y garantizar el bienestar de nuestra sociedad y nuestra política fiscal se diseña de manera que se responde a estos dos objetivos principales y nuestra política fiscal va de la mano de nuestra política de fomento o de promoción económica de manera que se impulsa la participación de los trabajadores en la empresa el talento la emprendeduría etcétera y todos estos ámbitos o sectores tienen unas políticas de deducciones e incentivos fiscales ayer mismo en juntas generales se aprobó las últimas normas fiscales para impulsar estas deducciones e incentivos y creo que el siguiente paso sería hacer apuestas estratégicas para definir los sectores del futuro entre los cuales está la ciberseguridad y en estos sectores habrá actividades prioritarias con unas figuras de mecenazgo en los que se pueden aplicar deducciones así que sí contamos con unas herramientas muy potentes para impulsar todos estos sectores a través de las redes sociales también algunas preguntas directas una pregunta directa en concreto nos dicen ¿y por qué voy a contratar los servicios de una empresa que ofrece sus servicios de ciberseguridad cuando puedo acudir pues a INCIBE o puedo acudir a cualquiera de los centros una pregunta concreta que nos hacen la lanzo para que los centros o INCIBE podáis ayudarnos por alusiones como la tele la idea de los servicios ofrecidos desde INCIBE es estar alineado o no solo a parse mejor dicho con servicios ofrecidos por compañías privadas y ya no solo alinearse sino fomentar la demanda de esos servicios a través de canalizarla a través de empresas privadas ¿vale? entonces esa es un poquito la idea siempre se intenta todo lo que se ofrece pues que no solape ¿vale? o no ofrecer el nivel que te ofrece obviamente una auditoría que te pueda hacer una empresa una empresa privada ¿no? entonces se ofrecen herramientas a los ciudadanos por ejemplo ¿vale? que que no puede ser obtenida de otra manera pero las empresas pues se ofrecen ciertas herramientas de concienciación ciertas herramientas de formación que bueno que hará que consuman o que conozcan mejor su ciberseguridad y sepan que pueden obtener más ciberseguridad contratando servicios de otras compañías ¿no? la idea es alinearse y dar esa esa información de oye pues puedes tener puedes ser más ciberseguro con estos servicios que te ofrecen todas estas compañías ¿no? Pilar si me gustaría decir que al que ha hecho lo verdad no hay ni un servicio que demos nosotros que esté compitiendo absolutamente ninguno con la parte privada y quiero explicar además ya lo he hecho en la presentación primero dos cosas primero hay cierto nivel de competencias a los que en el caso desde el base of the security center no vamos a entrar y de hecho vamos a fomentar que sea la parte privada la que dé y de hecho bueno pues en un futuro también habrá que posiblemente homologar empresas de la parte privada de ciberseguridad para que trabajen con nosotros pero incluso esa persona que cree que el servicio se lo está dando el base of security center que sepa que atrás está subcontratada una empresa privada o sea que no es el cyber security center el cyber security center puede estar dándote un servicio pero tenemos hecha una licitación o una compra o un pedido a una empresa privada o sea que es la empresa privada la que está la que está dándote ese servicio y nunca la parte pública de hecho si no podríamos dimensionar el base of security center pues podríamos meter 50 o 60 personas si quisiéramos dar ese servicio pero no es así o sea que no hay ningún servicio en el que estemos compitiendo con la empresa privada y si lo hubiera si hubiera un problema lo solucionaremos nada de ningún problema yo creo que lo hemos las tres instituciones lo hemos dicho claramente no el espíritu no es competir con la oferta privada sino colaborar y de hecho los estudios la monitorización las investigaciones que hemos llevado a cabo la hemos hecho en colaboración con nuestras empresas por tanto yo creo que nosotros desde luego lo tenemos muy claro ¿Cuáles crees que son las iniciativas más importantes en ciberseguridad por ejemplo en estos últimos dos años? Benjamin porque claro acabamos de entrar en una era muy nueva bueno serían soluciones o ataques lo que quieres que quieres que te cuente a ver vuelvo a la pregunta déjame ver soluciones parece sí bueno como el horizonte de amenazas cada vez es más complejo más sofisticado más cada semana hay un millón de malwares nuevos a veces por mutación el código del malware se adapta se cambia un poquito alguna de las líneas y bueno el nuevo malware sería de la misma familia pero diferente aún así y necesitaría de protección o los MPTs por ejemplo que son malwares muy sofisticados cada vez hay más y más complejos por esa complejidad de ese paisaje que tenemos en estos últimos diez años afortunadamente ha habido muchas nuevas empresas y empresarios que han ido pensado en soluciones para esas amenazas y por eso en el mercado en las empresas tenemos ahora mismo unas un paisaje también muy complejo hay estadísticas que dicen que la empresa una empresa normal ¿cuántos productos de seguridad utiliza de media? bueno pues os sorprenderá pero puede ir de diez veinte treinta incluso cincuenta productos diferentes para asegurar a la empresa que claro no están diseñados para colaborar esas herramientas y comunicarse en caso de un incidente por eso a mí me parece que desgraciadamente la innovación parece que está sobre todo en las manos de esos hackers muy sofisticados por favor no penséis que los piratas son así malos malotes con las sudaderas y con la capucha puesta y que está en una universidad no no estamos hablando de hackers muy sofisticados con muchos recursos muchos fondos que pueden atacar infraestructuras como un hospital por ejemplo y cada vez más complejo insisto y esa es la innovación claro ahora parece que países o gobiernos como Rusia China Irán que son ellos también ahora hackers y bueno creo que una de las soluciones innovadoras más interesantes es lo que llamamos la automatización y orquestación de SOC que es un centro donde se trabaja con productos de ciberseguridad me gusta mucho porque lo que hacen es reaccionar continuamente ver lo que ocurriría cuando se produzca qué tipo de ataque garantizar que si se infecta un producto no infecte a otro un trabajo complejo y muy creativo muy innovador porque ahora ya tenemos soluciones de inteligencia artificial que pueden conectar los diferentes productos de seguridad con los que trabaje una empresa de manera que con un móvil por ejemplo si le das click a un documento que no debieras que no infecte todo los analistas de seguridad del SOC entonces están trabajando de forma muy creativa por eso lo he comentado como una respuesta demasiado larga ya lo siento me he extendido alguien más quiere añadir algo más muy bien si no hay más preguntas vamos a darle la última palabra a una persona de la docencia porque me ha gustado a mí algo que se ha dicho aquí el coloquio antes de despedir a nuestros invitados porque dice uno de los mejores consejos que le doy a todos mis clientes es el sentido común en ciberseguridad mejoraríamos mucho con el sentido común en la vida en general diría yo también pero creo que también en este campo es que ricasco partear todo en persona y veré muchas gracias a esa persona que ha participado por esa contribución y muchísimas gracias a los panelistas a los invitados por compartir aquí con nosotros sus impresiones muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y creo que además nos habéis enseñado el camino que hay que seguir cada uno está haciendo un camino que también vamos a tener que hacer de forma conjunta un gran aplauso gracias muy bien pues vamos a descansar e irnos a almorzar energía y estar de vuelta a las 3 exacto a ver si voy a colarme y voy a meter la pata en esto a las 3 de la tarde nos vemos de nuevo y vamos a tener muchísimo más contenido sobre el que seguir trabajando verás gracias 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 gracias